Buenos días licenciada Viviana Teresa Viejos, mi nombre es Bella Daynana Carrillo Pereira soy del curso matutino 1-1 del primer semestre en licenciatura en gastronomía le voy a presentar mi proyecto que es la máscara de yeso materiales, base, bandas de yeso como pueden observar aquí, vamos a utilizarlo, tengo una tijera para hacer las tiritas de las bandas de yeso vamos a utilizar lo que es la vaselina para poder esta poner en nuestro rostro y al momento de poner el yeso no se nos peguen en los vellitos y vamos a utilizar lo que es el agua para poder activar el yeso empezamos a hacer tiritas con las bandas de yeso así como muestro aquí vamos a hacer tiritas pequeñas para poder distribuirlas en nuestro rostro de esta forma por aquí tengo tres tipos de cortes que hice en las bandas de yeso estas las voy a utilizar para poner lo que es los ángulos de nuestro rostro estas tiritas finitas para poder definir lo que es la nariz lo que es los labios y lo que es el contorno de nuestros ojos y así mismo estas que son chiquititas también para poderlas poner en la nariz y darle mejor una forma más perfecta aquí ya me adelanté este proceso, ahorita lo que toca hacer es poner nuestra vaselina en nuestro rostro vamos a procurar poner bastante vaselina en lo que es nuestra parte donde más vellitos tengamos en este caso las cejas una vez teniendo nuestra vaselina en nuestro rostro vamos a proceder a activar nuestra nuestras bandas de yeso vamos a remojar así y le pasamos los deditos para que se distribuya en toda la venda empecemos por nuestra nariz y le pasamos los deditos y le pasamos los deditos y le pasamos los deditos Gracias por ver el video. 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 Para lijar necesitamos los siguientes materiales, que es una lija de agua y unas tijeras para recortar por pedacitos y lijar más prolija nuestra máscara. Más o menos de este tamaño. Debemos ser muy cuidadosos para evitar fijar de más o dañar nuestra máscara. Una vez teniendo nuestra máscara totalmente lijada, vamos a proceder a pintarla y a decorarla. Para esto utilizaremos los siguientes materiales, que son pinturas de todos los colores. Tenemos por aquí, por aquí, más y más. Utilizaremos también lo que es un pincel para hacer los trazos y las decoraciones de nuestra máscara. Utilizaremos lo que es una varita de silicón y fósforo para poder calentar y hacer el cintillo de flores. Aquí tenemos gran variedad de flores ornamentales que utilizaremos para hacer la diadema de flores de nuestra máscara. Empezaremos trazando el dibujo de lo que vamos a hacer en nuestra máscara. En este caso, haré las catrinas como ya se lo mencioné anteriormente. Ahora procedemos a pintar nuestra máscara. Listo, ya tenemos nuestra primera capa de pintura, que es la base blanca de toda nuestra máscara. Procedemos a seguir haciendo los detalles de nuestra máscara. La festividad del Día de Muertos. Personaje de las catrinas. Su fecha de festividad es el 1 y 2 de noviembre de cada año. Su país de origen es México. La historia de la festividad es basada en las calaveras y las flores. Principalmente las calaveras. Estos eran unos cráneos que tenían un significado positivo en México. Durante el Día de Muertos, ya que en la cultura maya suponían que una especie de renacimiento. Las calaveritas de azúcar tenían sus raíces en el Zonplantí. Y esto era un altar utilizado por los pueblos mesoamericanos. Ya que sobre él se colocaban una hilera de cráneos perforados de quienes habían sido sacrificados en honor a los dioses. Este festival de las calaveritas se celebra cada 28 de octubre y cada 6 de noviembre. Las flores. Las flores tienen una importancia simbólica, ya que muchos diseños de las calaveras aparecen rodeados de flores. Sobre todo el cempasuchil. Esta es una especie de caléndula de color amarillo, ya que se conoce como la flor de los muertos. En la creencia azteca, la caléndula tiene propiedades espirituales porque se pensaba que ayudaba a guiar las almas de difuntos. En lugares como Tuxtepec, Uxaca, las flores tienen mucha presencia en sus famosos altares con tapetes de cerrín. Ahí viene originaria la catrina, que es la combinación de las calaveras y las flores, ya que ésta se da un lugar al personaje tan característico que es hoy un símbolo en muchas festividades fuera y dentro de México. La catrina. En el pasado, la palabra catrin definía a un varón elegante y bien vestido, normalmente de la aristocracia. El cual iba acompañado de alguna mujer con las mismas características. En la actualidad, esta versión de la calavera con flores aterradora y hermosa a la vez, es fuente de inspiración en muchas fiestas de disfraces tanto dentro y fuera de México. Sus características principales son. El nombre inicial era la calavera garbancera. Los garbanceros eran los indígenas, ya que dejaron de vender maíz para vender garbanzos pretendiendo ser europeos y renegando así su propia raza y herencia y cultura. La catrina representa una crítica a muchos mexicanos pobres, que a quienes aparentar un estilo de vida europeo no les corresponde. Esto se hace notar por el hecho de que la calavera no tiene ropa, sino únicamente el sombrero en los huesos, el sombrero francés con sus plumas de avestruz. Diego Rivera fue quien le dio su atuendo característico con la estola de plumas, al plasmarle en su mural Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central. Donde la calavera aparece con un creador, José Guadalupe Posada y una versión infantil de Rivera y con Frida Kahlo. Fue precisamente Diego Rivera quien lo llamó Catrina, nombre con el que se popularizó posteriormente, convirtiéndola así en el personaje popular mexicano. En el siglo XIX, el nombre también hacía ilusión a la alta sociedad afrancesada de aquella época. De aquí a que las personas bien vestidas hoy se las conoce como Catrines o Catrinas. Aunque su imagen se asocia mucho con el Día de Muertos, la Catrina hace referencia a muchas situaciones sociales de finales del siglo XIX y principales del siglo XX. Un tono satírico, del que no se salvaron ni Porfirio Díaz ni Emiliano Zapata. En el 2010, la Catrina cumplió 100 años de haber sido creada por José Guadalupe Posada, por lo cual se hizo un cortometraje alusivo al centenario de esta y se llama La Catrina Entrajinera. Y a continuación procedemos a decorar nuestra máscara. Para esto utilizaremos los siguientes materiales. Flores ornamentales de todo tipo. Y usaremos lo que es una silicona y anosósforos para calentarla. ¡Gracias! 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 Ya una vez hecha toda la decoración, este es el resultado de nuestra máscara. Una Catrina. Este fue todo mi proyecto, espero que les haya gustado todo el proceso de mi elaboración de la máscara y yeso y su decoración. Muchas gracias por su atención prestada.